Un robot de servicio tiene el propósito de apoyar a los humanos en las actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, a limpiar la casa, o a acompañarnos a las compras, o también a cuidar a los niños. Podemos pensar en un robot de servicio como el mayordomo del futuro. Sin embargo, dado el estado del arte en la construcción del robot de servicio, no podemos construir robots que tengan toda la capacidad cognitiva que tiene un ser humano. Por eso, escogemos programar tareas específicas para el robot. Por ejemplo, construimos tareas en donde el robot busca objetos que no pertenecen a un cuarto y los lleva a sus lugares adecuados. Construimos tareas en donde el robot sigue a la persona en un supermercado y carga los objetos que la persona está comprando. O también podemos construir tareas específicas, por ejemplo, relativas a juegos, en donde un robot entretiene a los niños jugando a la gallinta ciega. Un eje central en la forma que programamos robots de servicio en el grupo Golem es que consideramos al robot como un agente que tiene que interactuar. Tiene que interactuar con sus usuarios y con el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que absorber lo que está pasando, ya sea en el ambiente o con su usuario. Muchas veces lo tiene que entender y una vez que lo entiende, tiene que producir una respuesta adecuada al ambiente o la interacción de su usuario. ¿Qué es el robot? Para absorber el mundo exterior o la interacción con sus usuarios, el robot tiene una serie de sensores que son los que utilizan para saber qué está pasando afuera de sí mismo. Golem tiene una cantidad de diferentes sensores. Por ejemplo, Golem tiene un láser que le permite ver espacios libres de obstáculos. Tiene el kinet que le permite localizar personas y ver gestos con ellos. Tiene la cámara que, por ejemplo, se usa para localizar objetos o rostros de personas. Tiene los micrófonos que le permiten interactuar con el sonido alrededor de él. Pero también tiene motores que le permiten ejercer movimiento y cambiar su posición. Tiene brazos que le permiten tomar objetos y cambiarlos de posición. Tiene bocinas que le permiten también comunicar información a través del sonido. Golem utiliza este hardware para generar comportamientos en los cuales interactúa con el ambiente o con los usuarios. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo cómo Golem utiliza la información del láser para navegar a través de obstáculos. También vamos a ver a continuación cómo utiliza esta información para poder entrar a cuartos a través de puertas. En el siguiente video vamos a escuchar y a ver cómo Golem interactúa a través del sonido con un usuario, además de que utiliza la cámara para aprender y detectar su cara. Ahora en este caso vemos cómo la información del Kinect está siendo usada para seguir a un usuario a través de un pasillo. Recapitulamos. Un robot de servicio nos va a apoyar en las actividades de la vida cotidiana. Para lograr esto, vimos que tiene una serie de dispositivos que les permiten censar lo que ocurre en su medio ambiente o con sus usuarios y otro conjunto de dispositivos que les permite actuar sobre el ambiente o comunicar información a sus usuarios.